Me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con las pelas agarradas En el bolsillo roto de un pátano En el baño de un sinfón De mis decepciones Ha descargado el tiempo Concesionado un pétano Se enrojeciendo mis ojos Se enrojeciendo mis ojos Será Cuando nos llenaba la luna Será Que el tiempo fue menguando Con nuestras largas Será 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 la luna Será 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 No 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 Será, el tiempo fue menguando nuestra gana, será, 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 será la luna. Será, 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 será la gana, será. Será, 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 será. Será, será el corazón Será, será el corazón Será, será el corazón Será el corazón ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! ¡Oh, maestro! En silencio soy aquí Suavemente como en sueños Y me acerco a ti Sin poder decirte Te amo No me imaginas ¡Oh, maestro! 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 ¡Gracias!